Vino su abogado y ha pedido un tiempo de conciliación para que podamos platicar fuera de las audiencias, pero lastimosamente este tipo de comportamientos tiene que cambiar en este país. Juan Barahona ha cometido un delito de difamación y tiene que pagar por ese delito de difamación. En Honduras no podemos seguir atropellando la dignidad de las personas. Mire, sin embargo, aquí estoy dando mi cara, ahí vino. Aquí nadie está por encima de la ley, ni el asesino, ni el corrupto, ni el difamador. Aquí todos tienen que pagar por sus errores, por sus delitos, por lo cual yo me echo presente. Él, el señor Juan Barahona, a través de su apoderado legal, ha pedido un espacio prudencial de una semana para poder hacer un acercamiento entre abogados y poder llegar a un acuerdo de conciliación, por lo cual yo le he dado la oportunidad de que se acerquen entre apoderados legales y podamos escuchar cuál es la propuesta de ellos. Yo no tengo, ustedes me conocen, no tengo mala intención, pero sin embargo, sí poner un alto ya a la difamación, sí poner un alto a que sigan sembrando campañas de odio en los medios de comunicación, en las redes sociales. Imagínense ustedes que a desgracia de estas campañas de desprestigio, de estas campañas de odio, murió un abogado inocente que solo hacía su trabajo. No podemos continuar. Ustedes son periodistas. Hay abogados que hacen su trabajo dignamente. No podemos continuar haciendo este tipo de cosas. Así que aquí estaré el próximo martes a las 9 de la mañana con mi frente en alto para ver cuál es la propuesta. ¿También se interesa que trae el grupo de choques? Bueno, ni modo. Pues, o sea, esto así es. Cada quien, como le digo, estas son las cosas que no se pueden. Y yo lo dije públicamente y lo repito el día de hoy. El que me ofenda, el que me difame públicamente, que se atenga a las consecuencias. Lo voy a traer hasta las últimas instancias que corresponden, que son los tribunales. Y repito, nadie está encima de la ley. ¡Gracias!